Buenas gente, aquí en Manual Wars después de casi un siglo sin hacer absolutamente nada y ni subir ningún vídeo Bueno pues vuelvo aquí con Battlefield 4 Acabo de pillarme el juego, esta es la segunda partida, vamos a ir desplegando Esta es la segunda partida que me he hecho No sé muy bien jugar al Battlefield las cosas como son, no es mi especialidad Aunque tampoco lo es Call of Duty, pero bueno, ahí la cosa está bastante clara Que si la mata mata Pero bueno, en el caso de Battlefield pues esto ya sabéis que tiene más estrategia, más movida Y bueno, voy a hacer lo que pueda No sé para dónde tengo que ir, me imagino que hay los puntos rojos, tendré que atacar allí Esto es conquista, ¿vale? El mapa es a bot 311 Y bueno, a ver, a ver qué consigo hacer Si es que consigo hacer algo, claro De momento no me voy a meter en vehículos, ni historia de esas Yo voy a ir aquí a pata Intentar hacer bajas Y poco más No voy a poner todo el vídeo, lo iré cortando, ¿vale? Porque creo que si no se puede hacer muy pesado No sé ni cuánto queda de partida En principio lo único que sé aquí es lo básico que es buscar enemigos, apuntar y disparar Y poco más Bueno, mientras tanto Me van a cazar No sé ni dónde están No sé ¿Dónde están? Mira, ahí veo uno de los míos corriendo Vamos para allá Bueno, en principio he de deciros Tenemos una pipa Vale Al norte hay algo, vale Bueno, parece que... Uff, vale Vamos a ver el muro, ¿eh? Ahí va, ahí va, ahí va ¿Dónde, dónde? Mira, ¿dónde estaba? Qué cabrón Ah, te han dado a ti también Bueno, pues nada Primera baja Bueno, quiero decir que me ha parecido un poco raro En PC, ¿vale? El juego Me imagino que en Play y en Xbox no pasará Que lo que es la parte de interfaz para seleccionar Multijugador, campaña Seleccionar el server en el que vas a jugar Todo eso El interfaz es a través del navegador De internet, ¿vale? El que tengas, el Firefox La verdad es que eso no me ha gustado nada Y me ha dado un montón de problemas No sé por qué No han creado su propio interfaz Como aplicación de escritorio Como tiene Call of Duty Que me parece bastante Bastante más lógico Que un juego de estas características Pues tenga su propio interfaz Para eso, ¿no? No lo que tengas que estar dependiendo Pues de que Fight Force Explorer Y tal Y tener que instalar un plugin Para que te vaya El navegador Y no sé No me ha parecido normal Pero bueno Así es como está ¿Y qué le vamos a hacer? Bueno, si creéis que Voy a matar a alguien en esta partida Pues igual estáis equivocados, ¿eh? La primera que he hecho Bueno, he hecho dos bajas seguidas Sin morir Pero bueno, como esta partida la estoy grabando Pues supongo que no voy a conseguir ni una Y encima estoy aquí totalmente puesto Ahí va, ahí va, ahí va El taque Ahí va el taque Ahí he visto uno Iba para allá Bueno, pues ya tenemos una baja No está mal Madre mía, la que está cayendo Por ahí abajo Por ahí abajo Vámonos, vámonos A ver, a ver, a ver Cuidado, cuidado Cuidado, cuidado Bueno, 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 bueno Cuidado que hay otro ahí Cuidado, cuidado Vale, bien Dos bajas Dos bajas, ¿no? A ver, sí, maño Por ahí vamos Dos Venga Desplegar Bueno, creo que aquí puedo seleccionar Donde quiero desplegar Joder, es que me vaya piloto de mierda, tío Algo de aquí que nos van a follar Bah, ese es mío Ese es mío, mío A drobosec me he cargado Joder, hay un montón de gente aquí, macho Y esto se me acaban las balas Pero echando hostias, eh Oh, la sensibilidad es demasiado alta ahora, creo ¿Dónde, tío? Ah, míralo, detrás Bueno Llevamos cuatro Cuatro Hemos cargado, ¿no? Sí Venga, va Ya no despliego encima de un helicóptero A mí no me jodas Este que está muerto, mira Aquí no puedo desplegar ¿Está muerto o no puedo desplegar? Y en E... No sé Me hagas igual, ahí Joder, encima hay un helicóptero ahí Y ahí tengo a uno Joder Dios Joder, joder Joder, joder Vamos, a ver ¿Por dónde va a venir? ¿Por dónde va a venir? Por ahí, ¿verdad? Vamos a poner nosotros ¿Dónde estás? ¿La hemos matado ya? Joder, pues le tenía huevo Coño, coño, que me disparan, que me disparan Disparan, que me disparan Le da vio a uno, ¿eh? Atención, se ha neutralizado el objetivo... ¡Joder, no sé dónde pollas Tengo el puto puñal He detectado un vehículo enemigo Justo al norte de tu ubicación No sé dónde está el puñal, tío El F El objetivo eco está neutralizado Ayuda a la eliminación Acabamos de neutralizar el objetivo Acabamos de neutralizar el objetivo Ahora no Acabamos de neutralizar el objetivo Acabamos de neutralizar el objetivo ¡Gracias! 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 Joder, cocinas Vamos a probar un poquito Pues con Rifle de francotirador Reconocimiento Venga va Por aquí Joder No 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 ¡Vamos! Bueno, vamos a bajar la sensibilidad Otra vez Porque creo que es demasiado 40, vamos a probar con 40 Vamos a anudar Plegamos de nuevo Vamos a seguir con Franco Mira cuando el gameplay Joder, le he dado de lleno ¡Vamos! 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 El objetivo es estar Está desactivado ¡Vamos! 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 He detectado un soldado y danche enemigo al este de tu ubicación. Bueno, no se que ha pasado al final, que me han matado, que no he matado a nadie, he hecho 4 bajas, me han matado 16 veces y aquí voy a dejar el equipo. Muchas gracias por verlo gente, hasta la próxima, adiós. Gracias por ver el video.